En la soledad La tristeza y el dolor En los momentos difíciles Pero la solución está con el Señor La alegría llegará a su momento Oigan lo que dice Mi soledad En mi tristeza Cuando nadie se ve Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Y para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca lo harás Para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca me dejaste Abrazame Abrazame Con tu ilumbre Con tu ilumbre Quiero llorar Quiero llorar Los que se encuentran Los que se encuentran con dolor De problemas Escasos económicos Los que no tienen trabajo Un momento Un momento de crisis Un momento de crisis Padre Santo Llena 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 En mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús, tú estás ahí. Y para abrazarme, para consolarme, nunca me dejaste, no salvarás. Y para abrazarme, para consolarme, nunca me dejaste, que nunca me dejaste, que nunca me dejaste. Abrazame, consuelome, quiero llorar como niña, en tus brazos, mi Dios. Abrazame, consuelome. Eh, quiero llorar como niña, en tus brazos, mi Dios. Hermanos, quiero invitarle, no estamos solos. Si el problema, llegará su momento, se acaba. La alegría, el amor de Dios. No estamos solos, el Señor Jesús está con nosotros. Él está con nosotros. Adiós. 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 No me dejes, no me olvides, Señor No me dejes, no olvides Jesús, Jesús, Jesús Quiere inusar tu valor Vamos a mojar Muchos gozan tus creceres Ay, en mí el amor Aleluya Cristo, Cristo Ay, en mí el amor Salvador, tu gracia dame Ay, en mí el amor Gloria a Dios Cristo, Cristo Mi amor Esencia de Dios Ay, en mí el amor 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 En el centro de Rebeón Hola Señor Amor Señor y Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame, Jesús Señor y Señor Aleluya Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a orar Amén El Rey Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Can't be an elevate what's love Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame a cantar En las luchas y en las problemas Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Ayúdame, levántalo, levántalo Ayúdame tu poder, ayúdame tu poder Ayúdame tu poder Y santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Un fio, 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 un La gloria de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Santo, Santo Espíritu de Dios 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 Señor Poder, poder, poder Poder, poder, poder La gloria de Dios La gloria de Dios La mano de Dios Esta y esta, esta en mi corazón Reciba, lo reciba Reciba, lo reciba Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Función de Dios San, no, san, no 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 Así, 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 así se lava Dios Así valor reciba, así valor reciba Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Espíritu de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! 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 ¿Qué puedo dar de solo usted? Solo soy, solo soy ¡Aleluya! ¡Ayuda hermana! Para todos los católicos ¡Para arriba! Desde San Miguel, Noto de Campán ¡Saludos a todos los misioneros católicos! Desde Sacualpa, Resurrección ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito Dios Bendito Dios Señor, aquí estoy Yo quiero servirte Y yo quiero servirte Y yo en tus manos Ayúdame 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 Para servirte Señor Tenos En tus manos Para poder caminar Para poder caminar En esta vida Ayúdame 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 Con su poder Ayúdame 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 Para servirte Ayúdame 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 Música Señor, aquí estoy Y yo quiero servirte Y en tus manos estoy Señor, aquí estoy Y yo quiero servirte Y yo en tus manos estoy Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirme Señor, dame tu luz Para poder caminar En esta vida En esta vida Para poder caminar En esta vida Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirme Música 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 Bendiciones hermanos Para la gloria de Dios Música Saludos a todos los hermanos Música 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 Bravo Señor Bravo Padre Señor Padre, Padre Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Te adoro 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 Mi alma te glorifica Te adoro Te adoro Tu adoro Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el voto de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo A cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el voto Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te adoro, te adoro, te adoro Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Te amo Te bendice tu pueblo Dios Bendiciones, hermanos y hermanas Gracias por su apoyo emocional Bendiciones ¡Vaya! Bendiciones, hermanos ¡Vaya con la hermanita! ¡Lleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos cantando! El Señor me levantará El Señor me levantará Con sus manos me sostendrá Así es, mi Señor El Señor me levantará Me fortalecerá Como un hijo me amará Así es, mi Señor Él me concederá Su amor y su perdón Él me concederá Su gracia y su valor Mi Señor Jesús Ayuda a todos los hijos, señores Tanto, tanto por momentos difíciles Momento de enfermedad Para la gloria de Dios De adorar El Señor El Señor me levantará El Señor El Señor me levantará Con sus manos me sostendrá Así es, mi Señor El Señor El Señor El Señor me levantará Del pampo donde estoy Él me levantará Corriendo hacia el vol Él me cubrirá Con su manto celestial Él me cubrirá Con su madre sin igual Venga Para la gloria de Dios Arriba a mi bella Guatemala Para todos nuestros hermanos De la Unión Americana Saludos Gloria a Dios En el Evangelio de San Lucas La Virgencita Pien de la Unión Americana Si te lloramos con todo el corazón Fue una madre Fue concebida Fue concebida Fue concebida De tu mancha Fuiste sin mancha Ave María Ave María Ave María Llena de gracia Oh Virgencita Oh Virgen Madre Oh Virgen Madre Nuestra abogada Nuestra abogada Refugio dulce Refugio dulce Fue concebida Fue artista En el Evangelio de San Lucas En el Evangelio de San Lucas Así se aspiran Así se aspiran Todas las almas Todas las almas Arrepentidas 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 Oír sus gracias Ave María, muchas gracias Oiga lo que dice, en las nubes, a la llena de gracia, a mi bella Guatemala, te saluda Pues concebida, pues concebida, de su mancha, pues de su mancha, ave María Ave María, mirena de gracia Soy su hermosa, soy su hermosa, mirena y cargada, mirena y cargada De aguas que nace, de aguas que nace, del mar de gracia Para la parte, para la parte, entre la gloria, entre la gloria Donde esperamos, donde esperamos cantar victoria A la valor Dolor, tristeza Sigamos adelante Bueno y Música 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 Oiga lo que dice, en este día Música Música Yo canto muy alegre Música Música Yo canto muy alegre Música Música Yo canto muy alegre Música 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 Ahora me seguiré Música Con todo el corazón Música 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 Aunque no hay, aunque son luchas Aunque con pruebas Aunque con el dolor El peor es el que Música Aunque con luchas Aunque con pruebas Aunque con el dolor El peor es el que Música Uno te espera, un dale al sol Un día en el que Cristo me dará Un día en el que Cristo me dará Aunque con luchas, aunque con pruebas Aunque con dolor, dolor, dolor Aunque con luchas, aunque con pruebas Aunque con dolor, dolor, dolor Jesús, Jesús Aunque con dolor, aunque con problema Seguimos cantando Tú, mi hermano, que me escuche Sigamos adelante No importa lo que pase, vida Adelante En este día Yo canto muy alegre Yo canto alegre A mi Dios Yo canto alegre A mi Señor Yo canto alegre A mi Señor Yo canto alegre A mi Señor Ahora sentiré Con corazón Aunque con lucha, aunque con pruebas Aunque con dolor, no quiero hacer bien Aunque con lucha, aunque con pruebas Aunque con dolor, no hacer bien Solo me esperan Un día alegre, un grito me dará Un día alegre, un grito me dará Aunque con lucha, aunque con pruebas Aunque con dolor, no quiero hacer bien Aunque con lucha, no quiero hacer bien Aunque con pruebas, aunque con dolor, no quiero hacer bien ¡Ayú Ça, a mi Señor! ¡Ayúdeme! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!